Buenos días, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas veces cuando organizamos sesiones y reuniones o ponencias de este tipo, la gente dice, no, vengo solo por los créditos, ¿no?, que me van a dar. Yo espero que hoy no sea así, porque tenemos ante nosotros a una gran eminencia en el mundo de la fisiología del ejercicio. Es de Santiago de Chile, de la Universidad de Finisterre. Dirige, pues, grados, doctorados, laboratorios de fisiología y a nivel mundial es una persona súper reconocida. La verdad que tuvimos la suerte de encontrarnos hace un año en un congreso en México y, bueno, aunque yo ya le conocía por las redes y por las publicaciones que había realizado, bueno, pues, la verdad que congeniamos bien y les invitamos a venir aquí a la universidad, a dar un par de charlas y, sobre todo, lo más interesante, bueno, pues, a poder colaborar de forma conjunta la universidad y nosotros, tanto para alumnos de posgrado como alumnos de grado o como, bueno, pues, para poder hacer estancias aquí o allí, ¿no? Entonces, yo creo que a las once y media así os vais a tener que ir porque once y media hace menos cuarto para poder llegar a la clase, así que yo no quiero perder más tiempo. Entonces, os presento al doctor Germán Biden, Binden, siempre estamos así, Binden, y que nos va a hablar, como veis ahí en el título, sobre el aporte de las ciencias del deporte, ¿no?, en el mundo de la salud y el rendimiento deportivo. Si alguien se queda con ganas, mañana por la mañana a las doce, creo que está bien, tenemos otra charla que es del estilo, pero bastante, con más profundidad, ¿no?, más en otros temas un poquito más complejos. Pero si a alguien le interesa ir, pues, que sepáis que también estáis invitados a ir. Pues, sin más, muchísimas gracias por venir y aquí estamos a tu disposición. Bien, muchas gracias, doctora Mendoza. Para mí es un agrado estar acá. No hay elemento más importante en el medio universitario que la colaboración. La colaboración en el área de la ciencia, en la colaboración en el área de la docencia, en el área de la extensión, de la vinculación con el medio, forma una característica especial en el medio universitario, el fenómeno de la colaboración, que no se encuentra muy, muy, muy cercano en el mundo privado, en el mundo de las empresas, pero es un pilar fundamental la colaboración científica, el poder crecer, la entrega de conocimientos, sobre todo desde el punto de vista internacional. Yo vengo llegando justamente también a una clase de la Universidad Católica Lobaina en Bélgica, donde también soy profesor. Y hay un intercambio, algo entretenido, saber qué se está haciendo en el otro continente, qué se está haciendo en otros países. Y justamente es el principal objetivo que hemos querido instaurar a través de estas charlas, estas dos charlas, el día de hoy y el día de mañana. La manera de que ustedes conozcan lo que estamos haciendo y yo poco a poco también voy a enterarme de las cosas que ustedes están haciendo y así poder colaborar y poder hacer crecer el área de las ciencias aplicada a la salud y al rendimiento deportivo, tal como aparece en el enunciado de mi conferencia. Así que quiero agradecer la hospitalidad, quiero agradecer la invitación. Este tipo de iniciativas me enriquecen a todos. Para mí es un gran aprendizaje también estar aquí con ustedes y espero que también pueda contribuir al conocimiento en las distintas áreas de desarrollo que nosotros hemos tratado de desarrollar en Santiago de Chile. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Mejor de ese, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de empezar con una pequeña introducción a lo que nosotros estamos haciendo en Chile a través de una escuela de fisioterapia, una escuela de quinesiología, en términos de pregrado, junto con una creación de varios programas en posgrado que incluye programas de doctorados, programas de magíster, algunos diplomas que entrega la universidad en las diferentes áreas de las ciencias del ejercicio. Y eso está aplicado, está vinculado a la área de desarrollo institucional y que tiene un sello característico que es la investigación como pilar fundamental de desarrollo tanto para la escuela de pregrado como también una serie de programas de posgrado dentro de los cuales también están sujetos a normativas gubernamentales en los cuales nosotros también tenemos que regirnos ante una necesidad país. Y esta necesidad país, hoy día la ciencia, la salud, por lo menos en Chile, yo creo que también a nivel mundial y acá en España, se requiere personal capacitado, capital humano avanzado en el área de la ciencia, la salud que permita desarrollo no solamente del área educativa sino también del área de la clínica, en el área de los hospitales, que necesitan personas que sean capaces de poder trabajar con personas con alguna patología. Y eso nosotros lo hemos venido desarrollando en los últimos 10 años, incluso ahora 12 años, comenzamos el proyecto en el año 2010, a través de programas de magíster, programas de diplomados, por ejemplo, tenemos el diplomado en medicina deportiva, que es un diplomado exclusivamente para médicos, tenemos otros que tienen vinculación con fisiología al ejercicio, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, incluso para personas con estado de embarazo y posparto, en niños, en diferentes estados, también programas vinculados a la parte de envejecimiento, y el doctorado en ciencia al ejercicio, que es el primer doctorado de nuestra universidad y que escogió esta área porque creemos que es multidisciplinaria, donde interactúan nutricionistas, fisioterapeutas, licenciados en ciencia de la educación y médicos, todos con el objetivo de desarrollar el área de la ciencia y el ejercicio. Nosotros, o yo, me vinculo principalmente con tres líneas de investigación, metabolismo y fisiología celular del músculo, que tiene que ver con vías de señalización celular, que las veremos hoy día, pero de manera muy rápida, compuestos bioactivos y actividad muscular, que es otra línea en la cual nosotros estamos buscando algún componente natural que tenga un impacto en la actividad muscular, y en la línea que es la más, a lo mejor, cercana a ustedes, que es rendimiento físico y deportivo. Justamente comenzaremos con esta línea a través de diferentes publicaciones que nosotros hemos desarrollado en los diferentes años y que fue la principal línea de investigación al comienzo, porque es una línea, entre comillas, económica. Se necesita tener contacto con el mundo deportivo, necesitamos tener vínculo con el medio, y la primera publicación hecha en casa, que le llamo yo, fue el año 2015, y que fue hecha en la Selección Chilena de Fútbol. En ese tiempo nosotros teníamos cierto vínculo con la Selección y les medimos en la saliva de los jugadores de fútbol de la Selección Chilena, todos los que conocemos, Alexis Sánchez, Bravo, etc., antes y después de un partido de fútbol, en la saliva se encuentran una serie de información, por ejemplo, niveles de cortisol, de testosterona, IgA, y monoglobina A, que tienen un impacto sobre el sistema inmune. Y que lo que nosotros obtuvimos es que los niveles de cortisol no se modificaron demasiado en estos jugadores de fútbol, era un partido amistoso, Chile ganó 4-0, un país europeo, por lo tanto, el impacto desde el punto de vista del cortisol no fue tan importante. Los niveles de testosterona disminuyeron, pero vean acá, IGA, IGA, IGA es la principal defensa de la parte superior, de la vía aérea superior, es cuando el primero que sale a la defensa cuando hay un patógeno que quiere entrar al organismo. Luego de un partido de fútbol, estos jugadores muestran disminuidos los niveles de IGA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos jugadores después de un partido de fútbol deben tener procesos de recuperación, que incluye descanso, que incluye recuperación física, psicológica, y que no se vayan a la discoteca, que habitualmente van, porque efectivamente ahí están, entre comillas, con un sistema inmune más pobre, y que pueden contraer cualquier enfermedad, si tienen contacto con algún tipo de patógeno. Y eso también demostramos que estos niveles de IGA, estos defensores de la vía aérea superior, estaban directamente relacionados con los niveles de testosterona previo y posterior. Aquellos que tenían niveles de testosterona mayores, eran los que tenían mayor cantidad de IGA, y así viceversa, aquellos que tenían menos cantidad de testosterona al inicio y al final, tenían menores indicadores de inmunoglobina A, por lo tanto, eran los que estaban más propensos a contraer alguna enfermedad. Y también vimos de que los niveles de testosterona, posterior al partido, estaba relacionado con la distancia recorrida medido a través de GPS, y estos jugadores que recorrían mayor distancia durante un partido, eran justamente aquellos que tenían mayores cantidades de testosterona. Entonces, al parecer, indica que hay un proceso catabólico debido a una disminución de la relación testosterona-cortisol, debido principalmente a una disminución de la testosterona, y que esos niveles de testosterona podrían, de cierta manera, influenciar la función inmune. Lo mismo lo hicimos con un equipo de fútbol Colo-Colo, en el fútbol femenino, en ese año, que justamente ese equipo salió campeón de la Copa Libertadores femenina. Aquí tenemos a Christian Endler, que en ese año estaba levantando la copa, hoy día es la mejor arquera del mundo, que está en Lyon, en Francia, y que medía, y les medimos los niveles de cortisol, testosterona y varias otras cosas más, en dos finales del año. Jugaban de local y de visita. Entonces, el primer partido, Colo-Colo, este club que está en Santiago, jugaba de visita, y el segundo partido de local. Y vemos que el primer partido indujo niveles mayores de cortisol. Imagínense que tenía que jugar la final del campeonato. Por lo tanto, posterior al partido, tenían niveles de cortisol mucho mayor, y más elevados que el caso de los hombres. ¿Se acuerdan? Que los hombres no modificó los niveles de cortisol, posiblemente porque era un partido amistoso. Pero aquí, en la competencia, aumentó los niveles de cortisol, pero fue mucho más en el primer partido que en el segundo partido. ¿Qué pasó en el primer partido? Colo-Colo, de visita, ganó 4-0. Ya tenía cerrada la llave. Y el segundo partido indujo mayor aumento de cortisol, pero mucho menos que el primer partido, porque ya tenían la copa, ya la tenían casi ganada. Y eso tiene un impacto en los niveles de estrés, en este caso estrés fisiológico, medido a través de este parámetro, que es cortisol. En el caso de testosterona, que es un parámetro desde el punto de vista más físico, vemos que indujo los mismos cambios. Y justamente, según lo que nos dice la tasa, la escala de Borg, y también el sistema de GPS, desde el punto de vista físico, recorrieron los mismos kilómetros y las mismas distancias, en el primero como también en el segundo partido. Medido a través de los niveles de testosterona. ¿Y qué ocurrió? A diferencia de los hombres, las mujeres no se modifican los niveles de inmunoglobina A. Es decir, ellas sí podrían irse de fiestas, porque efectivamente su sistema inmune no se encuentra más pobre que antes del partido. Y eso está dado también, bueno, justamente nuevamente, los niveles de testosterona y cortisol, la relación de testosterona-cortisol, el primer partido, vean, es donde indujo mayor estrés fisiológico que el segundo, debido justamente a una variable del punto de vista del marcador. Entonces, la fisiología aplicada al ejercicio hay que considerarla también desde el punto de vista del rendimiento. Y que esto es justamente competencia. No es distinto a hacerlo en el laboratorio. Esto es realidad. Y la realidad también incluye aspectos como el estrés debido a una competencia o al estar jugando de visita o de local. Justamente también los niveles de testosterona posteriores están relacionados en el caso de la inmunoglobina A en las jugadoras, al igual que en el equipo de la selección chilena de fútbol. Y los niveles de cortisol también a través de una escala de percepción del esfuerzo. Mientras mayor la escala de percepción del esfuerzo, mayores niveles de estrés fisiológico. Aumenta los niveles de cortisol a diferencia del caso de los hombres. El aumento de testosterona podría prevenir la disminución de los niveles de IgA causado por el ejercicio físico en mujeres como se vio en el caso de los hombres. Incremento del cortisol y como consecuencia la disminución en la relación testosterona-cortisol refleja más bien un parámetro psicológico más que un estado de físico que se ve involucrado durante la actividad física. Bueno, para terminar esta serie de publicaciones que consideramos fútbol masculino, femenino, pero también evaluamos a los árbitros que están sometidos a un estrés psicológico importante. Y consideramos varios árbitros que todos estos partidos eran televisados para someterlos a todos bajo las mismas características y claramente los niveles de cortisol aumentan. Se ve un parámetro de estrés físico y psicológico en el caso de estos referees y que, bueno, obviamente sabemos de que tienen que tomar decisiones y están sometidos a un estrés psicológico importante. Y los niveles de cortisol así lo están demostrando. Así los niveles de inmunoglobina tal como en el caso de los futbolistas masculinos en la selección se ven disminuidos. Entonces también hay una disminución de su sistema inmune pero que no está asociado a parámetros físicos. Entonces más bien está asociado a parámetros psicológicos ese aumento de cortisol y esa disminución de los niveles de IgA porque medíamos diferentes tipos de variables físicas y no se vieron relacionadas ni con el cortisol ni tampoco con la testosterona. Otra de las líneas aplicadas que nosotros tenemos es la suplementación deportiva y uno de los suplementos mundialmente conocidos y es justamente la droga más utilizada por muchos de nosotros es la cafeína. Entonces sabíamos de que por ejemplo una dosis óptima para lograr un aumento en el rendimiento es 3 miligramos por kilo de peso corporal lo que significa para alguien que pesa 70 kilos 210 miligramos que corresponde a una tasa de buen café en grano eso es lo que tiene esa cantidad de cafeína que nosotros podemos encontrar por ejemplo el Starbucks que es mundialmente conocido el pequeño tiene 200 miligramos de cafeína y sería la dosis óptima para mejorar el rendimiento en muchas disciplinas deportivas y eso lo descubrió la UNSPRIT el canadiense el año 95 y lo replicaron los belgas el año también 95 que incluso aumentando la dosis el rendimiento es el mismo entonces desde esas investigaciones aplicadas el año 2004 ya la UADA la agencia mundial antidopaje sacó la cafeína desde los productos de dopaje porque sabíamos que no servía de nada aumentar la dosis de cafeína porque el efecto era el mismo una dosis baja podemos lograr efectos muy beneficiosos en términos del rendimiento deportivo y también de la salud también desde el punto de vista de la oxidación de grasas también tendría un efecto beneficioso sabemos que aquellos que usan la cafeína como habitualmente que toman café como yo tomo a lo mejor cuatro o cinco tazas de café al día yo soy un consumidor de café el efecto es menor que aquella persona que no consume café y que lo usa solamente el día del ejercicio físico y eso está comprobado a través de diferentes estudios bastante complejo pero aquellos que usan cafeína el efecto está acá y aquellos que no consumen cafeína de manera regular el efecto es aún mayor entonces si usted quiere utilizar la cafeína como un medio para aumentar el rendimiento deportivo saque cualquier producto que tenga café durante el día a día y lo utiliza solamente el día que va a hacer una práctica de ejercicio físico o incluso mejor la competencia mientras más larga sea la competencia o el ejercicio físico el efecto es aún mayor y el efecto es interindividual está asociado a ciertos polimorfismos por ejemplo por eso que hay gente que puede tomar café en la noche y no le pasa nada va a dormir como un ángel y hay otros que toman café en la noche y están desvelados y no duermen nada eso está asociado a cierto polimorfismo que es lo que es un polimorfismo una adaptación genética del ADN el cual te hace ser mejor o mal respondedor a la cafeína vemos personas que tienen un muy buen efecto con el rendimiento con la utilización de la cafeína hay otros que el efecto es muy bajo y hay otros que incluso el efecto o el rendimiento disminuye entonces queden mucho cuidado con la utilización de la cafeína porque no todos van a tener el mismo efecto y imagínense 14 un poco más que un equipo de fútbol bueno un equipo de fútbol podría tener efectos positivos en algunos pero podría tener efectos negativos en otros y por lo tanto hay que considerarlo al momento de utilizar este suplemento nosotros hicimos una investigación con nuestra selección chilena de voleibol que tiene un gran problema en general los chilenos y para eso estoy yo como ejemplo es el tamaño que somos bajos y somos los más bajos de América Latina y tienen que saltar a la altura de un cubano o un venezolano o un colombiano y obviamente es que a 4 centímetros bajo y en voleibol 4 centímetros es demasiado entonces quisimos ver si la cafeína mejoraba la capacidad de salto en estos voleibolistas para tratar de cierta manera ganar algunos centímetros para tratar de igualarnos con estas selecciones que en definitiva son más altos pero bueno somos los bajos pero igual así toda nuestra selección en promedio 1 metro 95 pero así todos somos los más bajos un estudio doble ciego crossover en ayuno la dosis 5 miligramos por kilo en deportista alto rendimiento que efectivamente es ahí donde hay que utilizar este tipo de suplemento deportivo y medíamos el salto contra movimiento que fue lo que se observó que la cafeína mejoró versus el placebo el pic de desplazamiento que es la altura del salto en 8 centímetros 8 centímetros y eso obviamente mejoró con el tiempo de vuelo y parámetros biomecánicos como el pic de aceleración la fuerza en el pic de potencia el pic de potencia se vio beneficiado el pic de velocidad todos los parámetros del punto de vista más bien biomecánico que explicarían lo que está buscando el entrenador que salten más alto nosotros lo especificamos en gráficos bien bonito cada uno es en línea de un jugador de la selección de voleos pero lo más entretenido es el dato al entrenador es decirle si algunos o la gran mayoría debería utilizar la cafeína pero este no identificar a cada deportista que ahí es la gran diferencia entre la fisiología del deporte y la fisiología del ejercicio la fisiología del deporte yo quiero identificar a uno porque el rendimiento es de esa persona el rendimiento en la fisiología del ejercicio es cuando yo los tomo a todos ustedes y saco un promedio y el promedio me dice como un ejemplo claro es justamente acá entre el fisiólogo del deporte yo quiero saber quién es este qué jugador es este y qué jugador es este el científico se queda con esta barra en el cual vemos que hay un aumento pero esto que la de pieza en estándar me dice que hay algunos que van a aumentar y otros que van a disminuir ustedes tienen que cuando hablan de fisiología del deporte que trabajan con deportistas que trabajan con personas tienen que buscar esto ahora si van a escribir paper preocupense de eso pero esto es lo más importante identificar a cada uno de estos sujetos y eso fue lo que hicimos a través de este tipo de gráficos donde vemos que hay algunos que mejoran pero hay otros que disminuyen por lo tanto este no debería consumir cafeína que es el mismo que está acá es el mismo que está acá ese no hay que darle cafeína porque es un mal respondedor y no hubo cambio a nivel de la cardiovascular frecuencia cardíaca tampoco no indujo grandes modificaciones lo hicimos saltar varias veces para inducir un cansancio y la cafeína mejoró la escala de percepción de esfuerzo o la escala de Borg y justamente lo que yo les comentaba los mejores que saltaron los que saltaron más alto fueron justamente aquellos que consumen menos cafeína de manera regular de manera diaria comparado con aquellos que consumen cafeína de manera regular y como yo por ejemplo claro si yo lo utilizo el día de la competencia el efecto va a ser menor que aquellos que no utilizan la cafeína en fútbol también del COSO el 2012 lo demostró y solamente para demostrar porque viene ahora la Copa del Mundo este es una es como se llama el Red Bull el mismo Red Bull con cafeína y el otro Red Bull sin cafeína lo hicieron especial para esta investigación y demostraron que aquellos que consumían la Red Bull con cafeína mejoraban la altura del salto nuevamente por cada sujeto de estudio y el promedio mejoraban la velocidad máxima de carrera y la distancia recorrida en dos tiempos simulados de 40 minutos en un partido de fútbol entonces mejora la altura el salto la velocidad y la distancia recorrida tres variables importantes cuando hablamos de rendimiento en el fútbol pasamos a la segunda línea de investigación que tiene que ver con principios via activos y actividad muscular buscamos hoy día la suplementación deportiva ya se está alejando de los productos artificiales hechos en laboratorio y lo estamos tratando de llevar a productos que podemos encontrar productos naturales productos que podemos encontrar a lo mejor en la Patagonia en Chile o a 5.000 metros de altura o alguna plantita que crezca en alguna parte importante y aprender desde ese desde ese ingrediente de ese bioactivo cuál es la molécula que podría tener un efecto en la actividad muscular por ejemplo el cacao el chocolate justamente le traje uno de Bélgica que tiene muy buenos chocolates muy buen cacao bueno tiene un componente que se llama epicatequina entonces yo quiero estudiar el cacao pero el cacao si mejora la altura del salto yo no sé cuál de todos los ingredientes mejoró la altura del salto la grasa que tiene el cacao o el chocolate no nosotros vamos de manera más específica a la molécula que nosotros creemos puede tener un efecto y publicamos recientemente justamente ahora en el año 2012 una revisión en la cual demostramos con evidencia que la epicatequina este flavonoide que se encuentra en el cacao puede mejorar la calidad del músculo a través de diferentes parámetros uno a través de la inhibición de una cascada inflamatoria que la veremos más adelante en la cual tiene que un componente claro en el aumento del parámetro como interleukina 6 TNF y otras moléculas que van a intervenir en la inflamación sistémica y local del músculo va a intervenir en un proceso de tal vez de mejora de proceso de anabolismo muscular a través de la activación de emptor que lo veremos a continuación otro a través de la mitocondria podría intervenir a través de la biogénesis mitocondrial podría también aumentar la capacidad antioxidante del músculo podría a través de los radicales libres y este daño que se produce en mitocondrial que aumenta el estrés oxidativo y por lo tanto este componente podría inhibir todo este este daño celular y que por lo tanto mejorar la calidad del músculo esquelético y eso lo demostramos en una serie de publicaciones y en otros estudios que estamos realizando por ejemplo estas son proteínas que forman parte de la estructura del músculo en lo cual no voy a entrar mucho en detalle pero hay proteínas que se encargan de la transmisión lateral y otra de la transmisión longitudinal y varias proteínas que forman parte de un complejo proteico que permite que el músculo se pueda contraer de manera lateral y longitudinal y desde esa mirada tú te puedes mover y puedes tener contracción muscular y todo esto está dado por ciertas proteínas y una de ellas es la desmina que está acá en la cual hemos tenido la suerte de poder intervenir en un paciente que tiene una desminopatía la desminopatía ¿en qué consiste? consiste en que este paciente tiene la proteína pero no está funcional todas las proteínas imagínense que son como estrellas en el espacio que tienen que estar separadas para verse bonita si tú colocas todas las estrellas al mismo tiempo no es bueno y un astrónomo te va a decir eso va a producir una explosión es exactamente lo mismo cuando las proteínas se agrupan forman un agrupamiento de proteínas pierden la funcionalidad y esto es lo que ocurre con este paciente que tiene una desminopatía que empieza los síntomas a los 40 años pérdida de la función muscular empieza desde proximal perdón desde distal la proximal no deja de caminar después se traslada en silla de ruedas afecta después músculos del sistema respiratorio hasta terminando por el músculo cardíaco infarto ese es el y comienzan los síntomas a los 40 años tú te puedes casar con una persona que está sano y día está joven está espectacular y a los 40 años empieza a tener problemas de movilidad funcional pierde toda la capacidad del músculo y eso va a inducir que a los 60 a los 60 años muera por un infarto y esto es lo que ocurre con este paciente que recurría a nosotros por ya vean las piernas ya esas piernas ya nosotros tratamos de hacer biopsias pero no sacamos nada no había músculo uno le puede sacar biopsia intentamos varias veces y no había músculo cuando tú haces lo mismo con un deportista tú sacas un músculo que parece la carne como un filete así tú ves hasta la fibra todo espectacular de una persona obesa que también lo hemos hecho tú ya sacas carne como carne molida no sé cómo le llaman a ustedes esa carne ¿ya? triturada y a este paciente no le sacamos nada salía grasa solamente grasa que es lo que se conoce como proceso de sarcopenia ¿ya? y que justamente ahí estamos viendo las piernas al final lo que tuvimos que hacer es sacar músculo del brazo ¿ya? y obviamente es una intervención mucho más más difícil más completa y ahí sí obtuvimos músculo y ese músculo lo analizamos ¿qué hicimos con este paciente? le dimos epicatequina durante 12 semanas ¿ya? y medíamos y le medimos los niveles de VO2 antes y después y no hubo grandes modificaciones ¿ya? tampoco en términos de la frecuencia cardíaca se mantuvo más o menos constante pero sí mejora la fuerza alrededor del 20% mejorar la fuerza de este tipo de pacientes créanme que eso sí que mejorar la fuerza cualquiera de ustedes es fácil cualquiera venga y le saco fuerza y le saco músculo sacarle fuerza a este tipo de pacientes esto es otra cosa y mejoró alrededor del 20% la capacidad de fuerza y eso se vio a través del microscopio ¿ya? lo llevamos biopsia previa biopsia posterior a este consumo de epicatequina que era cacao ¿ya? y aquí tenemos su hermano control ¿ya? como una es una enfermedad genética que olvidé comentarlo entonces que en el control es el hermano ¿ya? y vemos que esto esto negrito que aparece acá son mitocondrias ¿ya? y aquí estamos viendo el sujeto que tiene la de minopatía y como lo vemos acá un poco maximizado vemos estas estas mitocondrias completamente distintas que están agrupadas nuevamente lo mismo que pasa con las proteínas ¿se acuerdan? cuando están juntas no es una buena noticia lo mismo pasa con las mitocondrias cuando están juntas no es una buena noticia lo importante la mitocondria es cuando va a hacer energía y cuando va a interactuar es cuando se interviene con retículo endoplasmático pero también interactúa entre ellas y hace esto que se conoce como fenómeno de fusión mitocondrial se juntan y se separan cuando están todas juntas se pierde la capacidad de generar energía y la mitocondria ese es el productor máximo de energía y que observamos después del consumo de picatequina aunque ustedes no lo crean pero si el microscopio lo detectó que esta agrupación de mitocondria estuvo disminuida es decir se separaron mejoró la función mitocondrial y aquí lo que estamos viendo son lípidos en rojo lípidos teñidos aquí está el sujeto control como ven ustedes ven muy poca grasa en ese músculo aquí hay mucha grasa mucha fibrosis y que ocurrió con el consumo de picatequina disminuyó la grasa que tenía ese músculo y aquí va a quedar aún más claro que esto es músculo del sujeto control poco músculo antes del consumo de picatequina mucha fibrosis todo esto que está azul y empieza a aparecer nuevamente el músculo con la suplementación de este cacao y esto lo estamos replicando con otros ingredientes que podemos encontrar en la granada otros que podemos encontrar en la mirtilla etcétera que es la línea de investigación de los productos bioactivos nuevamente estas mitocondrias de este sujeto enfermo vean agrupadas y alargadas y aquí el grupo control completamente redondas y circulares y bien separadas y aquí ya empiezan a agarrar una forma más redonda posterior a este consumo de picatequina otros investigadores también interesantes porque relativamente bastante nuevo demostró que la picatequina podía mejorar los efectos asociados al entrenamiento físico y a la fuerza en sujetos con sarcopénicos y vemos que bueno el grupo placebo el grupo picatequina mejoró varios indicadores asociados a la fuerza pero el que logró mejores beneficios aquellos que están sujetos a un plan de entrenamiento de fuerza más el consumo de picatequina y eso está asociado también a niveles de miostatina y otros marcadores que podemos encontrar en sangre entonces entre 50 a 100 miligramos durante 8 semanas parece ser la dosis óptima para mejorar parámetros de salud en sujetos frágiles personas sarcopénicas tercera edad su abuelito su abuela su abuelo deberían estar consumiendo cacao yo le doy a mis papás y efectivamente la dosis es cerca de 15 gramos de cacao natural lo menos procesado posible porque podemos ahí encontrar aproximadamente 70 miligramos de picatequina posible efecto a nivel mitocondrial y a través de ciertas proteínas que no he querido entrar mucho en detalle efectiva en el tratamiento de cualquier enfermedad muscular y poco estudio en deporte los cuales deberían aparecer prontamente y que estamos tratando de desarrollar justamente en el día de hoy también con este paciente lo que hicimos fue un plan de entrenamiento físico asociado a una intervención nutricional asegurando 1,6 gramos por kilo de peso corporal de proteína y 5 gramos de creatina más un plan de entrenamiento físico de ergómetro de brazo y el sistema de oclusión muscular que fue lo que observamos a través del DEXA que para medir todo lo que es la composición corporal no hubo grandes cambios pero si hubo cambio en el Time Map a Pangó que es de funcionalidad en este tipo de sujetos mejoró el tiempo y también mejoró la calidad de vida mejoró los parámetros de fatiga y este es un muy buen indicador porque aquí se le hace un cuestionario que se le pregunta a las personas que viven con este tipo de pacientes para ver variables más bien de independencia y efectivamente también mejoró parámetros asociados a la funcionalidad y de independencia menos fatiga y mejor calidad de vida y todo eso la única intervención que nosotros hicimos fue a través del ejercicio el gómetro de brazo el sistema de oclusión sanguíneo y asegurar buena cantidad de proteína junto con creatina la tercera línea es y última que les quiero mostrar es el metabolismo y la fisiología celular del músculo hoy día todos los procesos de recuperación de mejora del rendimiento del crecimiento y la nutrición deportiva incluyendo la suplementación está explicado desde un punto de vista más bien molecular tenemos que utilizar herramientas que antiguamente utilizaban solamente los biólogos los bioquímicos nosotros ahora en actividad física y salud podemos utilizar estas técnicas que son técnicas que nos permiten entender el mecanismo porque es importante entender el mecanismo que es justamente la principal fortaleza de esta línea de metabolismo y fisiología celular es porque llevamos 40 años diciendo que la actividad física es buena para la salud más o menos y no nos creyeron lo único que aumenta son las tasas de sedentarismo a nivel mundial y de obesidad y eso significa que eso de decir que la actividad física es buena para la salud no hoy día tenemos que demostrarlo y demostrarlo tal como lo demuestra un fármaco y el fármaco y la empresa farmacéutica lo que hace utilizar todas estas técnicas y nosotros lo utilizamos a través de cultivo celular podemos desde un tejido puedo ya a ustedes sacarles un tejido y ese tejido el músculo transformarlo en células y a esas células yo le puedo ver si el efecto del agua o de la coca cola o de cualquier cosa y efectivamente puedo ver diferentes tipos de marcadores CRISPR CAS 19 premio no el año hace dos años atrás porque se creó y pudimos mimetizar las enfermedades usando un modelo animal de rata la rata diferente de los ratones la rata es muy similar desde el punto de vista genético que los hombres y inducir una enfermedad nosotros nos da la posibilidad desde el punto de vista genético poder intervenir en estos ratones y hoy día justamente tenemos el ratón junto con la colaboración de la Universidad California Davis Estados Unidos la rata que mimetiza la enfermedad que tiene mi paciente este es el desminopato ¿se acuerdan la desminopatía? bueno hoy día tenemos esta rata que también tiene una desminopatía y ahí nosotros los sometemos también a un plan de entrenamiento físico a un plan de alimentación etcétera para tratar de estudiar y entender el mecanismo por el cual la actividad física y o la alimentación puede tener un efecto en este tipo de patologías y obviamente el tercero el modelo humano que por excelencia es el mejor a mi modo de ver pero claro hay una serie de cosas que no podemos intervenir y que hoy día tenemos la capacidad justamente hablábamos de hacer biopsias musculares antes y después de un plan de entrenamiento físico o antes y o después de un plan de alimentación o de un programa de fisioterapeuta ¿no? quinesiólogo me sale más natural y claro todo eso se hace a través de biopsias musculares bueno generamos este estudio y que fue publicado en una importante revista científica en donde generamos y fue la primera vez que se creó a nivel mundial utilizando esta técnica una rata con esta de minopatía pero bueno desde el punto de vista del metabolismo que también está asociado a todo lo que es el rendimiento deportivo y a la salud porque muchos quieren oxidar grasa quieren quemar grasa pero no saben cómo y bueno y la manera más simple de explicar la lipólisis esa transformación de esos triglicéridos en ácidos grasos son los ácidos grasos que tienen que llegar hasta dónde hasta la mitocondria del músculo para ser oxidados es decir quemados y eso ocurre ese proceso de lipólisis en el tejido adiposo en el músculo y también en la sangre sabemos que durante la actividad física por ejemplo existe un aumento en los niveles de ácidos grasos que es completamente natural y es muy bueno que eso ocurra porque este aumento de ácidos grasos que ocurre incluso después de haber terminado el ejercicio físico de intensidad moderada son los ácidos grasos que van a ser oxidados que van a ser quemados en la mitocondria y por lo tanto eso es lo que está buscando la principal cantidad o sea todo el mundo va a llegar a donde usted para dos cosas cómo lo hago para perder peso traducido científicamente oxidar grasa porque le son más importante que el peso y cómo puedo sacar músculo esas son las dos preguntas que toda la gente quiere disminuir el peso oxidar grasa mejorar la masa muscular bueno ya sabemos que primero tiene que haber un proceso de lipólisis transformación de esos triglicerios en ácidos grasos esos ácidos grasos van a ser quemados en la mitocondria hay diferentes intensidades diferentes sustratos que son utilizados intensidades bajas principalmente los ácidos grasos y a intensidades más altas empieza a aparecer otro actor muy importante que es el glucógeno muscular como ustedes pueden ver el glucógeno muscular es el que más da energía a una intensidad más elevada una intensidad moderada por ejemplo usted sale a correr va a estar oxidando la misma cantidad de grasas que de carbohidratos a través del glucógeno muscular una actividad física por ejemplo de muy alta intensidad como está muy de moda por ejemplo en Chile que es CrossFit ustedes conocen bueno eso es un entrenamiento de muy alta intensidad por lo tanto va a estar oxidando principalmente glucógeno muscular y la gente se inscribe a CrossFit queriendo perder peso oxidar grasa pero al final lo único que está oxidando son carbohidratos y para eso existe un entrenamiento que es el tipo HIIT High Intensity Interval Training que el interval hace que haya momentos de descanso cuando tú descansas la rutina de entrenamiento de alta intensidad tú bajas a intensidades más bajas y lo que va a estar oxidando son las grasas entonces a sugerencia aquellas personas que hacen CrossFit y que quieran oxidar grasa deben hacer momentos de pausa y en esos momentos de pausa tú vas a disminuir tu intensidad y eso va a inducir que tú vas a oxidar más grasa como también posiblemente tú puedas oxidar más grasa en ayunas si lo haces de vez en cuando no siempre tú sales a entrenar en ayunas tú te levantas sin carbohidratos por lo tanto va a estar oxidando más grasas entonces no depende solamente de la intensidad sino también depende de lo que tú comas el carbohidrato es un amigo muy importante en el rendimiento es por eso que todos deben consumir carbohidratos previo a una maratón o previo a un partido de voleibol fútbol rugby lo que usted quiera hacen el llenado de carbohidratos todos consumen pastas el día previo justamente para hacer el llenado del sustrato más usado que es el glucógeno muscular y eso en la búsqueda del rendimiento si ustedes no tienen esto no puedes entrenar o no puedes competir a alta intensidad pero si tú quieres oxidar grasa trata de disminuir un poco los carbohidratos disminuir no eliminar además es imposible eliminar los carbohidratos están presentes en todas partes pero sí disminuir ¿para qué? para que se vea beneficiado el metabolismo oxidativo de las grasas y hacerlo mucho más eficiente incluyendo la parte de entrenamiento por ejemplo si tú entrenas en la mañana a un entrenamiento muy alta intensidad tú vas a hacer un vaciamiento de los niveles de glucógeno no hay glucógeno no hay carbohidratos entre comillas porque se demora aproximadamente entre 25 a 30 horas en hacer una resíntesis de los niveles de glucógeno y que va a ocurrir que si tú entrenas en la tarde hácelo a baja intensidad porque si no va a caer en hipoglucemia va a estar oxidando más grasa entonces hay diferentes maneras como optimizar el metabolismo de la grasa utilizando el llenado del vaciamiento de los niveles de glucógeno porque el glucógeno o el carbohidrato es el que manda si tú estás corriendo y tú quieres oxidar grasa pero estás tomándote una Coca-Cola o una Gatorade que tiene buena cantidad de carbohidratos tú vas a estar oxidando carbohidratos tú quieres oxidar grasa saca el carbohidrato y eso también depende de la duración del ejercicio a medida que aumenta la duración del ejercicio incluso a intensidad moderada el principal sustrato ya lo dije el glucógeno muscular pero que se va agotando va disminuyendo y quien va aumentando como sustrato energético los niveles de ácido graso plasmático y también los niveles de glucosa que no es una muy buena noticia que aumente como sustrato los niveles de glucosa plasmática no porque hay algo que depende exclusivamente de estos niveles de glucosa que es el cerebro el músculo es un gran captador de carbohidratos y si el cerebro no recibe porque el músculo está captando hipoglicemia y ahí es cuando pierdes te empiezan a aparecer estrellitas te caes desmayado en una maratón por ejemplo empieza con un proceso de hipoglicemia es por eso que este campeón en maratón tiene un muy buen metabolismo de grasas que le permite ahorrar los niveles de glucosa y de carbohidratos y utilizarlo en los últimos dos kilómetros si ustedes ven un maratón por ejemplo van seis juntos aquí hay cinco o seis pero hay uno que gana habitualmente es el mismo Kipchoge él se separa del grupo en el kilómetro 40 aproximadamente y cuando se separa es como el Tour de Francia hay que saber seguirlo o no y lo que van a hacer es utilizar los que queden de carbohidratos para mantener la intensidad y hay algunos que pueden y hay otros que quedan en el camino y son los que quedan a 200 metros y hacen el vaciamiento de los niveles de carbohidratos y no hay forma y caen en hipoglicemia y están tirados en el suelo y viene el amigo y lo recoge y bueno eso es lo que ocurre la diferencia Kipchoge a diferencia del resto que es capaz de aguantar y es por eso que también los mejores campeones del mundo son tienen cierta edad porque ya saben en qué momento se alejan del grupo y el resto lo sigue o no lo sigue porque si lo sigues muy rápido va a hacer un vaciamiento los niveles de carbohidratos y puede ser que no llegue a la meta todos quienes hemos corrido un maratón llegamos con los niveles de carbohidratos en el suelo no tenemos glucógeno en el músculo la diferencia es cuando lo hago yo lo hago en el kilómetro 30 otro lo hace en el kilómetro 40 y otro lo hace en el kilómetro 42 que es el campeón del mundo y hay otro que lo hace en el kilómetro 5 que lo pasa muy mal y que hay algunos que lo hacen que parten muy rápido y que pasa si parten muy rápido ya les expliqué ocupan carbohidratos y después tienen que vivir únicamente de la grasa a baja intensidad bueno hay diferentes transportadores de estos ácidos grasos hay una serie de transportadores todos conocen el metabolismo de carbohidratos y seguramente muchos de ustedes conocen GLUS4 que es el que permite la entrada de la glucosa al músculo esquelético durante el ejercicio físico pero hay otros que permiten la entrada de estos ácidos grasos al músculo esquelético con el objetivo final de llegar hasta la mitocondria un mecanismo bastante complejo por eso que la complejidad del metabolismo en las grasas es por eso que es complejo perder peso porque participan varios actores con el objetivo último de aumentar la capacidad mitocondrial sin embargo también hay otra dificultad en el proceso de la entrada todos los quemadores de grasa tienen carnitina ¿alguien consumió carnitina? nadie le va a levantar la mano pero más de algunos a lo mejor la carnitina lo encuentran en todos los quemadores de grasa en los falsos quemadores de grasa ¿qué es lo que hace la carnitina? solamente para que ustedes hoy día se entere en lo que hace la carnitina y cuando vean un quemador de grasa seguro que tiene carnitina hay un transportador que utiliza la carnitina como sustrato para transformar este acilcoa en acilcarnitina este acilcarnitina puede ingresar a la mitocondria y existe otro transportador que saca la carnitina y la vuelve a sacar al citoplasma y a partir de ahí de ese momento esta acilcoa que estaba acá afuera ahora está acá adentro y puede iniciar la beta oxidación de aciógras es como una especie de no sé es como un como esconde ¿ya? es como que camufla la acilcoa para poder ingresar sin embargo las personas que venden la carnitina se le olvida esta flecha que está acá que significa que sale no es que se quede adentro de la mitocondria no es que se oxide puede volver a ser utilizada y algo que usted está metiendo en la boca tiene que llegar no solamente a la sangre no solamente al músculo tiene que llegar hasta la mitocondria todos los estudios han demostrado que la suplementación de carnitina no tiene efecto en la oxidación de grasa entonces hemos pasado una vida tratando de buscar un medicamento que permita estimular todos estos procesos al mismo tiempo porque es la única manera de aumentar la oxidación de grasa es la única manera de tener un quemador de grasa espero ser yo el que pueda crear este medicamento porque sin lugar a duda va a ser premio Nobel de medicina cosa que no espero y tampoco lo voy a hacer y le va a ahorrar mucho dinero a muchos países porque este quemador de grasa lo que tendría que hacer es aumentar la lipólisis tanto en el tejido diposo como en la sangre aumentar todos los transportadores que se encuentran acá porque nos podemos llenar de ácido graso en la sangre pero si no hay transportadores no hay entrada de ácido graso la degradación de los triglicéridos a nivel del músculo los diferentes transportadores que actúan a nivel citoplasmático todo el proceso de la carnitina este mecanismo que les acabo de explicar y además que no les comenté varias enzimas mitocondriales para que funcione bien la mitocondria todo esto a través de una pastilla ¿existe? sí la actividad física permite aumentar la lipólisis aumenta en la sangre también aumenta los transportadores aumenta la degradación de los triglicéridos en el músculo aumenta los transportadores citoplasmáticos aumenta el proceso de la carnitina y aumenta también el proceso de las enzimas mitocondriales algo que lo reemplace hoy día no existe porque si no las tasas de obesidad irían disminuyendo y lo único que está haciendo todos estos suplementos y todos estos quemadores de grasa ir en aumento en las tasas de obesidad a nivel mundial y lo más preocupante infantil hay una proteína que es clave en estos procesos que regula todo lo que se gasta y todo lo que hay que economizar y durante el ejercicio físico por ejemplo esta proteína que se conoce como AMP quinaza aumenta la biogénesis mitocondrial la oxidación de lípidos la captación de glucosa está activada por el ejercicio físico a través de la degradación de ATP aumenta la AMP por lo tanto aumenta la AMP quinaza y por lo tanto va a aumentar la biogénesis mitocondrial va a aumentar la capacidad mitocondrial en el músculo va a aumentar la captación de glucosa y hay ciertos marcadores que no permiten desde el punto de vista molecular explicarnos a través del modelo animal y el modelo animal el reino animal nos da unos muy buenos ejemplos de cómo podemos tratar de mimetizarlos o tratar de ser lo más similar a ellos sin embargo hay diferencias aquí tenemos la emigratoria él siempre está a alta intensidad como ustedes pueden ver casi al 80% de su V2 máximo él no es capaz de volar lento si no se cae él siempre vuela la emigratoria a la misma intensidad y siempre salta pero la diferencia es la contribución del sustrato está dado principalmente por las grasas a diferencia de nosotros que a alta intensidad está dado principalmente por el carbohidrato como yo les comenté y muy poco por las grasas entonces tiene un muy buen metabolismo de grasas esta emigratoria que recorre kilómetros y kilómetros tiene un muy buen metabolismo no necesita carbohidratos necesita las grasas y en definitiva es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro deportista de resistencia tener un muy buen eficiente metabolismo de grasas y no preocuparnos tanto del carbohidrato es tener un muy buen metabolismo oxidativo de las grasas que ocurre en el proceso migratorio que aquí estamos en dos procesos en verano y en otoño y aquí tenemos que esta emigratoria justo aumentan todos estos transportadores que yo les mostré en las diapositivas anteriores justo en el proceso de migración todo el metabolismo de las grasas se ve beneficiado y aumentado desde los transportadores incluyendo la enzima por ejemplo que participan en el ciclo de Krebs o que permite la entrada de la carnitina aumentan durante ese proceso migratorio y eso también está explicado por un aumento de las grasas antes de iniciar la migración y antes del proceso de la migración que está en rojo acá que ocurre dos veces hay un proceso aquí en naranjo que es lo que yo llamo el engordamiento ellas se preparan a través del metabolismo en las grasas lo hacen eficiente para después estás preparada para recorrer durante kilómetros y eso está dado también por concentraciones por ejemplo de ciertas adiponectinas que permite la ingesta o la saciedad por ejemplo durante el proceso de preparación de la migración comen, comen, comen y durante el proceso de migración donde están recorriendo kilómetros comen menos por dos razones recorren larga distancia principalmente durante la noche y durante el día descansan un poco lo que puedan descansar y se abastecen de ciertos alimentos porque durante la noche para evitar el calor otro deportista de alto rendimiento el salmón traten de nadar contra la corriente eso lo hace el salmón y el salmón como vemos y como todos sabemos tiene grasa y tiene de las buenas grasas y justamente hicieron esto estos científicos entrenaron a salmones le pusieron a nadar contra la corriente y que ocurre contra la corriente aumenta todo el metabolismo en las grasas y eso les permite ir contra la corriente otro buen deportista que nos permite guiarnos a la búsqueda de estos deportistas de resistencia y el metabolismo carbohidrato una que otra enzima aumentada pero principalmente el metabolismo en las grasas otro deportista de alto rendimiento el colibri ¿han visto cómo se llama el colibri? así es que lo logran ver lo han comparado con el hombre incluso campeón mundial de resistencia todas las enzimas asociadas al metabolismo de las grasas y también metabolismo carbohidrato se ve muy muy presente en el músculo del colibri versus el hombre otro deportista pero un gran consumidor de carne y de seres humanos es la pitón ¿y qué es lo que nos explica la pitón desde el punto de vista del metabolismo? a lo mejor nos puede también explicar el aumento de la hipertrofia ventricular este músculo cardíaco del atleta el músculo del atleta que es más grande bueno cada vez que se alimenta esta pitón aumentan los ácidos grasos tal como ocurre durante el ejercicio físico yo se lo mostré aumentan los niveles de ácidos grasos y después disminuyen lo mismo pasa mira aquí este plasma de esta serpiente pitón aquí es casi pura grasa aquí se acaba de terminar de comer a alguien o algún animal y todas las proteínas que intervienen asociadas del punto de vista energético se encuentran aumentadas y aquellas que activan la la en la la en la se encuentran disminuidas y vean todo el AMPK todas estas proteínas que van a generar energía se encuentran aumentadas y que se observa un aumento en la masa ventricular que está asociada al aumento de estos ácidos grasos entonces es muy posible que este corazón del atleta se vea explicado debido a que el atleta continuamente aumenta su nivel de ácidos grasos y después disminuye igual como lo hace la serpiente pitón y son esas parábolas ese aumento esa disminución es lo que hoy día tenemos que estar tratando de hacer entonces de qué manera podemos optimizar todo el metabolismo de las grasas o de qué manera podemos potencializar el efecto de un deportista en resistencia bueno va a depender de la intensidad de la duración del nivel de la condición física y también de los aspectos de nutrición y está dado y explicado también por parámetros del punto de vista del reino animal del punto de vista del metabolismo no podemos dejar de hablar del músculo ya hemos pasado una vida tratando de ver qué ocurre con este sujeto sujeto que a mí no me interesa porque este necesita lo único que necesita es tiempo para ir al gimnasio mucho tiempo y una que otra ayuda ¿cierto? lo más interesante es saber qué ocurre con el músculo de este niño o de este paciente que está en obesidad y lo mismo en estado de envejecimiento el músculo ahí sí que es tarea nuestra y yo estudio el músculo y trato de cifrar todos los misterios del músculo para darle respuesta a estos tres porque dándole respuesta a esto esto es fácil porque cuando tú logras mejorar algo que biológicamente es incapaz ya esto por eso le decía a cualquiera de ustedes fácil pero cuando ustedes se vean enfrentados a estos a esta población ahí es donde ustedes van a necesitar entender el mecanismo y el mecanismo de crear nuevas proteínas es decir de masa muscular parte de la síntesis proteica hay proteínas que se activan con el ejercicio físico que permiten aumento de esta síntesis y que efectivamente necesitamos sintetizar más que degradar proteínas tú sintetizas proteínas tú aumentas la masa muscular porque creas nuevas proteínas y la creación de nuevas proteínas permite que esa funcionalidad de la proteína sea beneficiada bueno aquí estamos justamente uno de nuestros estudiantes el médico que hace la biopsia y que es capaz de medir los niveles de síntesis de proteína se ha demostrado que en estado de reposo estamos más degradando que sintetizando que si incluimos aminoácidos en el ejercicio el el seguimos degradando pero menos que la única manera es la incorporación de aminoácidos y la mejor manera para que el balance proteico neto sea más positivo e incorporando proteínas hemos entendido tan bien este proceso que por ejemplo esta es una cajita de petri estas son células que están en estado de proliferación que están creciendo como crecen champiñones y después se van diferenciando en células musculares miotubos un conjunto de miotubos forman una fibra varias fibras el músculo y hemos logrado entender tan bien este proceso que incluso podemos crear carne de manera in vitro en el laboratorio con células originarias con células precursoras se van multiplicando van creciendo y se van diferenciando y ahí está la hamburguesa entonces si lo podemos hacer de manera in vitro con mayor razón ustedes también lo pueden hacer con sus pacientes y futuros deportistas para eso hay que conocer las bases hay que entender que hay procesos células precursoras que son células satélite que crecen en cantidad por un proceso de carga de entrenamiento físico y es muy importante porque estas células son progenitoras y por lo tanto debemos estimular en los niños principalmente porque desde ahí parten estas células el número porque si tú tienes mayor cantidad de células en etapa adulta tú vas a ser un buen respondedor a entrenamiento de fuerza hay muchas personas que entrenan que entrenan y no sacan músculo y eso está dado por la cantidad de células satélite que ustedes tienen por lo tanto lo que nos queda es estimular la cantidad de células satélite para tratar de aumentar este fenómeno de hipertrofia muscular ahí tenemos las células satélite que está también regulado inhibido por una proteína miostatina para lograr formar miotubos un conjunto de miotubos una fibra varias fibras del músculo pero esta miostatina la podemos inhibir y existe esta vaca que todos los que han estado en bélgica en bélgica la conocen que tiene las tres B B larga es le blanc bleu belge que en francés y en español significa blanca bleu porque la carne es más bien es más musculoso no tiene tanta mitocondria y belge porque es belga es la vaca característica que uno puede encontrar en bélgica y son así y esto es una modificación genética no tiene miostatina y ven que estas vacas son tremendamente musculosas y eso nosotros es lo que tenemos que tratar de mimetizar a través del entrenamiento físico para tratar de buscar parecernos a esta vaca pero lo hemos hecho en el laboratorio un perro miostatina knockout una rata miostatina este igual que este pero tiene una masa muscular mucho más importante el perro no me gustaría encontrármelo por acá pero esos están hechos de manera artificial esta vaca fue una una modificación genética fue una enfermedad digámoslo así y un granjero dijo bueno esta vaca come lo mismo que una vaca normal pero me da 700 kilos de carne en vez de 500 una diferencia de 200 kilos de carne frente a la vaca de ustedes o las nuestras cada kilo ustedes saben cuánto cuesta y por lo tanto pasó a cruzarlas a cruzarlas hasta llegar a tener esta vaca que hoy día no la recomiendo porque no tiene muy buen gusto porque ¿quién le da el gusto a la carne? entonces yo prefería en mi época de estudiante cuando estaba en Bélgica gastar los pocos euros que tenía en comprarme una carne de Argentina o chilena o de España porque efectivamente la otra no tiene pero es muy sana entonces bueno hay que disminuir la cantidad de carne eso es claramente no eliminarla completamente pero sí disminuirla ¿existe algún niño miostatina knockout? no está acá eso es seguro el único fue reportado en el año 2004 niño que nació sin esta miostatina imagínense que al momento de nacer bueno a los 7 meses tenía bueno unos cuadris un glúteo y este ha sido el único reporte de un niño miostatina knockout sería interesante conocer qué ocurre porque todos los productos que son inhibidores de miostatina son productos dopantes tan prohibidos porque lo que hace la miostatina es inhibir pero inhibe lo bueno e inhibe lo malo imagínense que si ustedes no inhiban las células cancerígenas lo mismo ocurre en etapa infantil las células crecen 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 y por eso que los cánceres en niños son terribles se van muy rápido porque crece el cáncer muy rápido entonces por algo ocurre que exista la miostatina para regular esto y desafortunadamente no sabemos qué ocurrió con este niño pero sí sabemos que el ejercicio de manera aguda no siempre y eso es lo interesante a diferencia de una enfermedad que tenga 24 horas al día 7 días a la semana durante todas las semanas del año el ejercicio va a inhibir la miostatina y por lo tanto mejorar todo lo que tiene que ver con los parámetros de miotubos y la creación de nueva masa muscular otro factor importante y clave en estos procesos es una una proteína que es un complejo proteico mammalian target of rapamicina mTOR que está altamente regulado por diferentes componentes incluyendo proteínas la cual va a permitir el aumento de la síntesis intervenir en el metabolismo en la apoptosis etc vamos a venir después con el tema de mTOR hay un gran problema yo tuve en la parte aplicada mediamos el daño muscular que es otra propiedad del músculo preocuparse del daño cómo podemos si está el músculo dañado recuperar hay un marcador que no sé si ustedes conocen que es la CK que la CK interviene en una pequeña proteína cada vez que hay daño muscular sale a la sangre y tú lo puedes medir lo hacíamos con los deportistas por ejemplo entonces veíamos de que el problema es que siempre aumentaba 24 horas después pero el daño muscular era inmediato entonces tratamos de descifrar a través de un estudio bien interesante con un modelo excéntrico de daño muscular vemos que la fuerza disminuye principalmente cuando se hace la primera vez la segunda vez no es tanto el dolor muscular también está presente identificamos la actina la alfactina como un marcador temprano de daño muscular aumenta a los 30 minutos ya está aumentado y eso me gusta más porque cuando tú pierdes la fuerza tú la pierdes inmediatamente posterior al ejercicio físico no debería aparecer 24 horas después un marcador tenemos que buscar también marcadores que estén relacionados con la realidad y eso está también asociado a la alfactina con la pérdida de la fuerza mientras más alfactina mayor es la pérdida de la fuerza y mayor es el dolor muscular este complejo proteico el cual ya hablamos en Thor está regulado por factores de crecimiento por estímulo mecánico que mañana voy a entrar más en detalle y esta proteína o la síntesis proteica sabemos que un alimento completo va a aumentar la síntesis que la incorporación de aminoácidos lo va a aumentar aún más porque no tienen grasa si tomo los 8 aminoácidos esenciales el efecto es muy similar y qué pasa si yo tomo 1 por ejemplo la leucina el efecto es el mismo entonces ya la leucina ¿por qué la leucina? porque la leucina se absorbe rápidamente y que puede intervenir en estas vías de señalización ¿cuándo deberíamos consumir proteína? inmediatamente post ejercicio una ventana de 30 minutos va a estimular aún más la síntesis de proteína que ya la activa el ejercicio de resistencia y aquí lo que estamos haciendo es incorporando aminoácidos para estimular aún más y sabemos que inmediatamente post ejercicio podemos encontrar mejor ese efecto que si esperamos 3 o 4 horas después ¿cuánto es la cantidad de proteína que debería consumir? al parecer 20 gramos sería la dosis óptima que es justamente lo que uno puede encontrar en diferentes tipos de suplementos deportivos pero que afortunadamente también en Chile como también en España y muchos otros países principalmente en Europa principalmente en Estados Unidos vienen hoy día yogur leche alto en proteína y que se tratan de llegar a estos 20 gramos post ejercicio o sea 20 gramos de proteína para consumirlos post ejercicio ahora si yo hago un ejercicio que involucre todos los principales grupos musculares al parecer debería consumir un poco más 30 o 40 gramos de proteína porque obviamente ahí tiene que afectar a más masa muscular y eso va a intervenir en la cantidad de proteína que yo incluyo ¿qué tipo de proteína? caseína, soya, whey, protein post ejercicio estoy hablando solamente todo post ejercicio al parecer el whey protein que tiene buena cantidad tendría mejor efecto que los otros tipos de proteína cuando 20 gramos de proteína no de whey protein no de suplemento 4 veces al día no 20 gramos de proteína de alimentos ricos en proteína cada 3-4 horas es la es la dosis óptima para tener buenos efectos la actividad de emptor como lo estamos viendo ups aumenta post ejercicio post incorporación de aminoácidos de proteína y este efecto puede durar incluso 18 horas nosotros demostramos por qué es importante suplementar con proteína después del ejercicio porque el ejercicio como los factores de crecimiento esta proteína emptor permite la funcionalidad de esta proteína emptor permite que una proteína rep que es chiquitita que es una proteína pequeña se una a la membrana plasmática y lo que hace la suplementación de proteína hace que esta proteína rep esta pequeña proteína se mantenga más tiempo vinculada a la membrana plasmática si este complejo proteico está unido a la membrana plasmática está perfecto pero si dura mucho más tiempo vinculada a la membrana plasmática es aún mejor y eso es lo que haría de cierta manera el ejercicio incorpora este complejo proteico a la membrana plasmática y después vienen los aminoácidos y lo mantienen más tiempo y es por eso que el efecto puede durar incluso 18 horas como lo aumento el entrenamiento factor de crecimiento aminoácidos como yo inhibo esta proteína a través de ejercicio de resistencia dieta alta en grasa el alcohol y la oxidación el alcohol solamente en el caso de los hombres los hombres que entrenan no deberían consumir alcohol después porque está inhibiendo esta proteína por lo tanto inhibiendo la síntesis proteica y en el caso de las mujeres afortunadamente al parecer por alguna razón que yo desconozco podrían tomarse una o dos cervezas después del entrenamiento porque ese fenómeno no ocurre si en el caso de los hombres deberían consumir también manzana la cáscara de la manzana es rica en ácido ursólico y estas variables estos marcadores de síntesis proteica se encuentran potencializados por este ácido ursólico que lo tiene la cáscara de la manzana aquí tenemos algunas recomendaciones para ejercicio de resistencia por ejemplo entre 1 a 1,6 gramos por kilo al día para ejercicio de fuerza para sacar más hipertrofia deberían incluso podrían llegar a 2 gramos por kilo al día de proteínas no de whey proteína de los alimentos para ejercicio intermitente también entre 1,5 1,7 gramos para recomendaciones para la salud por ejemplo enfermedades musculares 1,8 gramos por kilo al día caseína en la noche porque es de más lenta absorción y dar suplementación en creatina los pacientes bariátricos estos que se operan y pierden 40 kilos pierden grasa pero pierden músculo también entonces un muy buen modelo para explicar qué es la función que tiene la proteína en este tipo de pacientes hay problemas porque pierden alteración en el gusto en el olfato por lo tanto ahí las proteínas pasan a ser rechazadas por este tipo de pacientes pero lo más interesante por ejemplo es que aquel que pongamos seis meses al tiro seis meses pos operación bariátrico pueden perder hasta casi 40 kilos de los cuales 21% es músculo siempre y cuando tenían buena cantidad de consumo de proteína de manera diaria si no pasa a tener una pérdida 27% de músculo 79% de grasa y pasa a perder 73% de grasa entonces pasan a perder más músculo que grasa cuando no hay una suplementación de proteína importante y cuánto sería aproximadamente 1,5 gramos por kilo al día debería ser la dosis óptima para este tipo de pacientes nosotros hicimos este estudio para ver las proteínas de origen vegetal entrenamiento ocho semanas tres veces a la semana la chía que es un producto no sé si ustedes conocen la chía sí y medimos el dexa la composición muscular estudiar la chía como un suplemento deportivo postentrenamiento de fuerza para mejorar la composición corporal y fuerza muscular que fue lo que observamos estas ocho semanas de entrenamiento que mejoraron todas las variables de fuerza pero que no hubo diferencia entre el grupo placebo y el grupo que consumió chía lo mismo ocurrió con la composición corporal es decir no hubo grandes diferencias entre el grupo placebo y el grupo que consumió chía y eso puede estar dado porque nuestros deportistas que eran estudiantes de la universidad nuestros deportistas nuestros estudiantes o nuestra muestra eran buenos consumidores de proteínas de manera diaria llegaban a consumir 1,5 hasta incluso 1,7 gramos por kilo al día de proteína con eso ya es suficiente no necesitan ni chía ni whey no necesitan nada solamente con la buena cantidad de proteína diaria ya logran los mejores efectos desde el punto de vista del rendimiento entonces es por eso que estudiamos el músculo también para tratar de entender todos los procesos que tienen que ver con la adaptación al músculo esquelético y el objetivo obviamente siempre es ser más grande más fuerte y más resistente a la fatiga muchas gracias por su atención un momento por favor muchas gracias la verdad que como os decía en un principio es un auténtico placer tenerle como ponente y aprender todos tanto antes de que os vayáis me gustaría si algún alumno profesor tiene alguna pregunta es el momento ahora mismo de hacerla animaros yo tengo una ¿hay micrófono o no? sí había por ahí bueno gracias y lo he disfrutado mucho y he aprendido mucho duda rápida cuando presentaban los estudios con jugadores de fútbol los de la selección masculina femenina y presentaban los datos de cortisol pensaba todo el rato digo el hecho por ejemplo el partido que comentabas que ganaron 4-0 que ahí subían los datos de cortisol y demás digo ¿puede tener que ver también esa euforia ese estrés también que añades al cuerpo cuando celebras un gol esa no sé eso puede modificar también quizás los datos a nivel hormonal tanto es así que en el título de ese artículo tuvimos que colocar que era un partido amistoso o sea es clave ese componente a diferencia de los resultados que yo mostré por ejemplo en el caso de las mujeres que era una final de campeonato que ahí el cortisol disparó en el caso de los hombres de la selección era un partido con el Lovakia el Lovania no recuerdo ganaron 4-0 se juntaron más pensando en la fiesta después llegan todos los que juegan en Europa llegan a Chile ganaron 4-0 claramente un partido de Copa América un partido de Copa del Mundo los niveles de cortisol te aumentan ya pero como además tú tienes el inicio el pre y el pre nosotros lo sacamos el previo en el momento de ir al al estadio cuando van en el bus ahí yo recolecté el previo entonces ya era el día del partido pero claramente va a intervenir factores psicológicos por eso que ahí hicimos la diferencia entre el cortisol que interviene en factores psicológicos y que el árbitro de fútbol también se veía aumentado versus la testosterona que al parecer tiene un componente más bien desde el punto de vista del físico entonces ahí se logra la diferencia cualquiera sea hablamos de estrés fisiológico ya sea a través de ay no le mostré los datos también lo hice con la selección sub 17 por una copa del mundo en donde venían de ser último en el sudamericano y teníamos que organizar la copa del mundo en Chile y nuestros jugadores hacia el estado basal sin competencia sin nada están con los niveles de cortisol extremadamente altos porque los periodistas le están dando duro porque efectivamente entonces tú identificas quiénes son los que tenían más alto y ahí hay que determinar cuando el cortisol está aumentado si es por un factor físico o psicológico entonces ahí la psicología también pasa a ser un elemento clave en estos procesos y después físicos ¿por qué? porque una sobrecarga también te puede llevar a un aumento de cortisol una sobrecarga de entrenamiento que después puede terminar en sobrecarga sobre entrenamiento entonces es bueno determinarlo y es fácil porque además es la salida y como estos deportistas están dando la salida por todos lados entonces es más fácil aún conseguir ese tipo de muestras ¿lo han implementado como medida de control o algo así o fue solo a nivel puntual? lamentablemente cuando estuve vinculado al mundo del deporte y de Colo Colo en la selección sí pero efectivamente depende mucho de la persona que está a cargo y incluso del entrenador tiene que creer en la ciencia del ejercicio si el entrenador no cree en esto y cree que todo es un balón de fútbol no pero los grandes éxitos del mundo deportivo hoy día está dado por la ciencia del ejercicio por tratar de entender todo esto muchas gracias yo tengo otra pregunta por favor con la proteína emetor ¿no? sí es cierto que cuando tienes que tener muy bien regulado y programado un programa de entrenamiento es que ya un programa de entrenamiento porque dependiendo la intensidad a la que llevas las sesiones el tiempo de recuperación que tienes entre una sesión y otra puedes provocar esa duplicidad de mitocondrias o si no pues esa síntesis proteica y que si no controlas como así decir ese entrenamiento en vez de conseguir eso a lo mejor puedes conseguir una degradación proteica y todo va a venir controlado por esa proteína emetor es así emetor emetor es un complejo proteico bien complejo así se llama un complejo complejo es altamente regulado por parámetros factores de crecimiento por el entrenamiento y va a depender principalmente del nivel de entrenamiento físico en personas no muy bien entrenadas tú le haces un plan de entrenamiento cualquiera sea y va a aumentar emetor ya personas que ya tienen una buena masa muscular donde la síntesis proteica es difícil de aumentarla porque ya está bien aumentada la tasa es menor de aumento la carga de entrenamiento va a intervenir principalmente en el nivel del entrenamiento de cada sujeto pero habitualmente una persona o nuestros estudiantes que van al gimnasio y que incluso se ha demostrado que hacen un ejercicio hasta el fallo aumenta emetor y aumenta la síntesis proteica con un ejercicio hasta el fallo y eso tiene una connotación muy importante en términos de salud porque no significa que pasen largas horas entrenando sobre todo en personas que en proceso de envejecimiento nuestro abuelito basta suficiente con un kilo de azúcar y hacerlo hasta el fallo todos los días para producir un aumento de esta proteína otra cosa es la fuerza otra cosa es la fuerza donde participan parámetros neuromusculares también entonces ahí tenemos que aumentar la masa y aumentar los neuromusculares como siempre digo es como un camión versus un Ferrari tú puedes tener un camión pero que se mueve lento o tú puedes tener un Ferrari que sea corpulento pero que se mueve rápido y ahí tú necesitas el componente neuromuscular tú necesitas la fuerza entonces la masa es una cosa lo otro son parámetros neuromusculares mi pregunta es ¿qué opinas sobre la pesinefrina? pesinefrina es un componente que combinado con la cafeína se dice que ayuda a la pérdida de grasa todos los que todos los que terminen de ninas yo me alejo es es no sé si será del mismo componente a lo mejor está dentro de la lista aguada hay que ver si es que no es producto dopante creo que viene de la piel del limón naranja o algo así pero no estoy seguro hay que ver la dosis entonces porque un limón claramente no pero cuando se hace de manera sintética también es como la es como la cocaína al final la cocaína puede venir de la planta pero bueno también la trabajan entonces ahí es donde ahí lo conozco menos no te podría decir pero sí efectivamente sería interesante hay ciertas moléculas por ejemplo la guaraná justamente ayer estuve leyendo algo que la guaraná no solamente tiene cafeína tiene otros componentes y son los otros componentes que podrían tener un efecto potencializador al efecto de la cafeína y que no necesitaría tanto consumo de cafeína porque la por ejemplo 100 miligramos de guaraná tú llegas a 5 100 miligramos a 5 miligramos de cafeína que es bajo 100 miligramos es harto de guaraná y podrían potencializar el efecto podría ser un inductor de potencializador gracias he buscado en google a pez y de frío lo primero que encuentro es un enlace que dice ¿te interesa que más grasas durante el ejercicio compra pez y de frío no sé la amiga de la pepsi Jorge Jorge sabe de eso buenas ¿qué tal? yo soy Jorge Gutiérrez soy profesor de fisiología de la facultad en primer lugar ha sido un auténtico honor y placer escucharte en la vida había sido capaz de escuchar a alguien aportar tanto valor en una hora sobre todo en nuestro campo para mí ha sido un auténtico honor espero que los alumnos hayáis sido capaces de absorber lo que Herman no me equivoco ha sido capaz de transmitir sobre todo en campos tan diversos de estudio ha sido capaz de hacer algo muy difícil que es convertir algo complejo que es la investigación rutas de señalización metabólicas conceptos de salud rendimiento deportivo en aspectos tan sencillos como los ha traído hoy yo soy el causante de que estos alumnos sepan lo que es la pesnefrina es una de las líneas de investigación principales que tenemos aquí dentro de la universidad en este caso la lidero yo llevamos investigando la pesnefrina a 10 años y es uno de los compuestos naturales que viene del citrus ahora no tendrá naranjas entra dentro del marco justo que estábamos indicando y viene a partir justo de la guada cuando en 2004 porhíbe la efedrina que introduce la pesnefrina en todos los suplementos deportivos y es un componente que viene de la medicina tradicional asiática y que se relaciona con la pérdida de peso pérdida de grasa pero no había nada de investigación entonces nos vimos en la necesidad social de investigar respecto a ello y lo que hemos ido observando en este camino es que aumenta la oxidación de grasas sin modificar es muy selectivo los beta 3 adrenérgicos aumentando lipólisis pero no activa los receptores más cardiovasculares como podrían ser otras sustancias que estimulan la lipólisis como la cafeína y demás y estamos trabajando por esa ruta de investigación y ahora estamos duplicándolo en mujeres porque habíamos hecho todas las investigaciones con hombres y estamos encontrando datos realmente llamativos porque produce efectos no contrarios pero si diferentes al igual que ocurre con la testosterona y cortisol en esas poblaciones de estudio y nada simplemente es una sustancia no es dopante no está en la lista de sustancias prohibidas y métodos está en el monitoring program como una sustancia que requiere investigación está habiendo un consumo por parte de la población mundial bastante abusivo y seguimos trabajando en ello y es interesante sobre todo sacando paralelismos de lo que has transmitido hoy sobre la parte molecular me parece muy interesante como investigáis y mi pregunta va relacionada a cuál es la metodología de trabajo que seguís porque nosotros hacemos investigaciones no tan complejas como las que hacéis vosotros y me gustaría saber cómo enfocáis los grupos de investigación si son multicentros si son trabajáis junto con Chile Bélgica y demás y también a nivel de diferentes perfiles porque vemos que habéis trabajado con muestras biológicas habéis trabajado con análisis bioquímicos habéis trabajado también con diferentes aspectos más complejos que se escapan dentro de nuestra área de conocimiento como es una ciencia del deporte y sí me gustaría saber si esa metodología que seguís bueno perfecto voy a voy a complementar porque claro no llegué a mi última diapositiva que justamente un poco para no llegué porque bueno dejé material para mañana aquellas personas que realmente quieren entrar ya mucho más en profundidad con la parte molecular ya que dejé toda la parte aplicada hoy día mañana entro más aún en la parte molecular mi equipo de investigadores ya el cual está integrado se escucha cierto sí está integrado por diversos investigadores por ejemplo Jorge que ve toda la fisiología clínica el ejercicio Rodrigo que ve todo lo que es flexibilidad metabólica Mauricio Castro el señor mitocondria todas las imágenes bonitas de la mitocondria las podemos conseguir con él Íñigo Mujica un especialista en entrenamiento Carlos Enrique todo lo que viene en metabolismo carbohidrato Rodrigo Macilla flexibilidad metabólica que quiero decir con esto que es un conjunto de investigadores con colaboradores nacionales e internacionales ya que van creando redes y todo esto parte con el financiamiento el financiamiento es clave en estos procesos de colaboración tanto nacional como internacional ya nosotros tenemos por ejemplo una cátedra con la Universidad de California en Davis en donde las dos instituciones colocan recursos para crear proyectos de investigación en conjunto y las líneas y los trabajos que yo les mostré solamente involucran las cosas que a lo mejor yo como investigador dentro de mi tiempo he podido desarrollar pero también tenemos otras líneas que van por el área de la biomecánica por el área de la fisiología clínica del ejercicio aún más asociada a la parte clínica y investigación que se hace en los hospitales y la clave de todo esto es que tanto los colaboradores nacionales como internacionales incluso dentro del mismo laboratorio está integrado por equipos multidisciplinarios por profesores de educación física fisioterapeutas nutricionistas médicos pero todos tienen la misma mirada que es la actividad física y cuando tenemos las reuniones de laboratorio créeme que se hace unos niveles de conversación extremadamente altos porque efectivamente hay cosas que yo domino y hay otras que no y se va produciendo esa sinergia yo creo que esa es como la manera que nosotros hemos podido desarrollar esta área si bien es cierto nuestra principal área y por lo cual necesitamos un gran financiamiento viene por la parte más molecular porque necesitamos comprar muchos recursos pero toda la investigación la salida y todo eso fueron las primeras investigaciones yo ya dejé un poco esa línea no porque no me interese sino porque tenemos que mejorar los factores de impacto y estamos todos en la misma discusión la factor de impacto está asociada a mejores revistas y para ir a buscar la mejor revista hay que ir un poco más en profundidad a los mecanismos etcétera entonces bajo esa perspectiva es lo que nosotros hemos podido aportar a la área de la ciencia y hemos ido cambiando yo creo que no podemos cerrarnos a una ideología a una idea de la ciencia del ejercicio ahora tú mencionaste un producto que me lo voy a llegar a estudiar también también estamos estudiando la huitaferina A que también viene de la India la urlitina que también está presente en algunos productos naturales entonces hay muchas cosas que todavía quedan por estudiar y que resultan ser muy interesantes sobre todo utilizando los modelos que nosotros tenemos porque tráeme tu producto y lo coloco directo a la célula y lo coloco y lo directo y lo coloco directo a la célula y ahí identificamos todas las vías de señalización celular que interviene el producto y ahí no solamente va a estar a decir mejora la función mejora la oxidación de grasa tal vez sino que además involucra todos los aspectos moleculares y ahí decimos efectivamente no, no te dejo pero como es que se tienen que ir a clase y entonces no, no vais a ir a clase bueno pero si le iba a dejar toda la mañana con él o sea que iba a poder preguntar tranquilamente que no quieren ir a clase sigue reflexionando yo por ejemplo me estoy encontrando una problemática respecto a la piscinecina que veo en redes sociales que es muy importante más de lo normal y veo que se está invulgando nuevamente y ocurre la diferencia de manera roya veo que están dando informaciones por ejemplo su titular es que roya la administración digamos de la piscinecina es muy corta en el tiempo nadie puede hacer esa asociación tan directa de tomar piscinecina pero uno dice una guía con gente sana yo no he visto una hepatología en términos de la necesidad de la divulgación ¿cómo enfocáis vosotros la parte de la divulgación de todo este respecto al científico? porque yo me he dado cuenta que se va a hacer el 50% de la tarea es hacer la ciencia y no llevarla con claridad o resumida o brevemente a donde hay que llegar a los entrenadores a los terapeutas a las sociedades a los hospitales sí buen comentario el problema que nosotros tuvimos yo digo nosotros por mi parte cuando yo estudié era la falta de información ustedes están enfrentados al otro problema al exceso de información que creo que puede ser llegar a ser más complicado que aquellos que no teníamos información la manera como nosotros lo hemos implementado bueno yo creo que la formación yo creo que la docencia es muy importante nosotros claro mira justamente ahí tengo un estudiante de la escuela de quinesiología en Chile que hoy día está en Lyon está en Francia trabaja con deportistas y utiliza nuestro y vino especialmente a escuchar acá hoy día entonces crear la necesidad de conseguir buena información en los buenos canales y eso es un trabajo que yo creo que la universidad es hay que seguir motivado haciéndolo a mí me encanta hacer clases me encanta tener ese contacto con los estudiantes me encanta tener estudiantes que estén interesados en venir al laboratorio aprender y eso es clave para esto es como una bola de nieve una bola de nieve del conocimiento y de saber cuáles son los canales de divulgación que corresponden y en ese sentido claro nosotros comenzamos proyectos hace 10 12 años y hoy día claro somos un referente en el área ahí están mis redes sociales donde no coloco la sangría que me tomé ayer pero sí coloco información sobre la jornada hoy día sobre todas las formas que hoy día pueden las personas tener acceso a la verdadera información yo creo que es la educación no hay otra forma y eso yo creo que España está bien ubicado en términos de tratar de desarrollar el área de la ciencia del ejercicio con buena información con buena investigación crear nuevos conocimientos y eso es clave para que los estudiantes nos validen como personas que no solamente estamos porque hay cosas que uno aprende haciendo que nunca lo vas a aprender leyendo entonces cuando uno hace cosas y muestra resultados existe la validación y por lo tanto ahí es donde te dice ah mira por lo tanto esta es una fuente de conocimiento no es que yo consiga y les cuente las investigaciones que yo leí sino que es lo que yo hago y ahí en esa perspectiva yo creo que es como la forma que nosotros lo hemos tratado de desarrollar muchas gracias ahora sí un aplauso muchas gracias bien muchas gracias ¿otra pregunta? ah tenía una pregunta por favor en el primer estudio hostia como se escucha esto que en el primer estudio has asociado esa variable de cortisol de testosterona a variables psicológicas en el fútbol concretamente ¿tú crees que eso se debe a la toma de decisión alta que hay en el fútbol? o sea en otros deportes como deporte de resistencia que la toma de decisión es menor ¿crees que esos valores se incrementarían? y luego si se debe a esa toma de decisión ¿tú crees que por ejemplo en jugadores experimentados sería ese aumento de cortisol y testosterona sería menor que en otros deportistas? sí seguro que sí yo creo que el nivel de entrenamiento físico es clave o por ejemplo la diferencia entre que en la selección femenina por ejemplo aumentó el cortisol que era en la copa la final a lo mejor que alguien que ha jugado finales ya eso ya no produce un mayor estrés psicológico va a estar el físico entonces el nivel de entrenamiento es clave en esto y sí deporte de resistencia son más largos son más extenuantes por lo tanto ya hay factores de estrés fisiológico acuérdense que existe el estrés fisiológico después veamos de dónde viene si viene de la psicología o desde la parte física y deportistas de resistencia que tienen que correr 42 kilómetros creeme que el cortisol está por las nubes aunque sea el campeón mundial y keep choking ¿por qué? porque el estrés físico ¿estás cuenta? entonces ahí en ese contexto hay que tener en consideración todas esas variables así que el nivel de condición física es clave pero también el tipo de deporte y saber identificar ya esto va a perjudicar pero que keep choking tenga el aumento de cortisol al final me da lo mismo es como muchos deportistas me decían ya pero eso es malo bueno eso a ti te tiene que dar lo mismo tú sé campeón y gana yo me encargo después de recuperarte y al final esa es la tarea que nosotros tenemos es recuperar nunca le va a decir ah no es que no te aumenta el cortisol que te aumente el cortisol y después yo te recupero pero hay que saber si te aumentó cuáles son los métodos de recuperación que yo puedo usar en ese contexto tengo otra pregunta bueno tengo otra pregunta no sé si vale luego entonces hablando tema de la salud si aumentan esos niveles de cortisol el impacto que puede tener entre decidir si yo por ejemplo prescribo una persona sedentaria tal para generar adherencia si yo le prescribo un deporte que tenga toma de decisión para subir los niveles de cortisol pero la gente normalmente lo que hace es correr cuando quiere bajar de peso entonces cuál crees que es mejor por así decirlo cómo lo diferenciarías tú yo creo que si tiene primero partamos de los niveles de cortisol si los tiene elevados todo el tiempo es decir que se levanta con niveles muy elevados de cortisol no es bueno algo pasa entonces eso puede inducir una pérdida de la adaptación al entrenamiento físico entonces que haga cualquier cosa no va a mejorar ¿por qué? porque ya está sometido a un estrés fisiológico importante y esa persona está propensa a cualquier tipo de lesión a un sobreentrenamiento por lo tanto la adherencia no va a mejorar porque está estresado y hay que trabajar esos niveles de cortisol para tratar de disminuir independiente de lo que haga ya sea un deporte de resistencia como un deporte colectivo de toma de decisión eso hay que preocuparse porque además si quiere perder peso el cortisol inhibe la oxidación de grasa entonces ahí ya estamos con serios problemas si tú encuentras a una persona que tiene alto nivel de cortisol trata de cifrar ¿por qué? ¿ya? puede ser tu plan de entrenamiento físico o puede ser que se esté separando de su pareja o que este que me pasó en el fútbol también que nació su hijo y no dormía nada y por lo tanto no estaba recuperando y y claro tuvimos que o sea ¿qué vas a hacer ahí? no, ya no puedes vivir con tu hijo te llevas a vivir al hotel pero si estamos copas del mundo si lo llevas a vivir al hotel ¿te das cuenta? entonces ahí lo saco y no, aquí es para ser campeón y y después veremos entonces eh si tiene los niveles elevados de cortisol preocúpate de eso de bajar los niveles de cortisol y después de ver qué es lo que puede hacer como práctica de actividad física porque si no haga cualquier cosa el efecto no no va a estar vale, perfecto muchas gracias de nada muchas gracias a ustedes aplausos